Llorar en tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas, se mira el cielo, se mira el cielo En tus lagrimitas, mi taleñita, se mira el cielo Como dos estrellas, ahí brillan por la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi taleñita, ya no hay ninguna Y mi suerte, es el volverte a ver Pero la distancia, me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mi taleñita, de mi querer Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz un balcón Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz un balcón Dicha que tuve en Alberti, mi primera cita en la plaza de Colón Como aquella luna, que vino del baile, su escalón de seda quedó en su balcón Como aquella luna, que vino del baile, su escalón de seda quedó en su balcón Lunita de Alberti, esconde tu cara, con su guardapolvo de vino roto Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz un balcón Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz un balcón Con la luna te salgo a buscar Ilumina por donde andarás Será que ya quiero llegar, a donde estás, solo por verte bailar Será que ya quiero llegar, a donde estás, solo por verte bailar Y no puedo dejar de pensar, si este encuentro me hará bien o mal Voy siguiendo a mi intuición, y al corazón, solo por verte bailar Voy siguiendo a mi intuición, y al corazón, solo por verte bailar Virar, hasta tus ojos me vuelven a ver Tu pañuelo me vuelve a encontrar Siempre con la luna andaré, y allí estaré, solo por verte bailar Siempre con la luna andaré, y allí estaré, solo por verte bailar 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 Espunta la madrugada Espunta la madrugada, se va la vida con él El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín Si va en el alma una zamba, duerme el malambo con él Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcar y gris Que no le duran mujeres, las gasta en el baile, hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, las gasta en el baile, el gran bailarín Y allí estaré, solo por verte bailarín Música Muy bien al lado del fuego, tanto desvelo y un desamor Y un desamor Negro juega en el barro, carnavalito enloqueció Chaya por la ventana, Dionisio busca la salvación La salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde, se oye la propalación Todos seremos ceniza puya y no estés triste, vamos al corso los dos Y en el camión de Germán, pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón Lleva en el alto una rosa, mi amor A mi rio canadonosa Al carnaval de febrero No quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar Le haré de albahaca un lecho a esa flor Recién colpada del huerto No quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar Vino sangre biocana y una comparsa de amor Y amanecer Ya, ya viste de blanco, vuelven al barrio Hombre y mujer Hombre y mujer Dicen que quieren quemarlo a la tarde Si oye la profalación Todos seremos elisa, puya y no estés triste Vamos al corso los dos Y en el camión de Germán Pasa la vida en callosa de Salamanca y Cardón Lleva en el alto una rosa, mi amor Va mi Riojana Donosa Al carnaval de Febrero Quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar Le haré de albahaca un lecho a esa flor Recién cortada del huerto Y en el camión de Germán Pasa la vida en callosa de Salamanca y Cardón Y lleva en el alto una rosa, mi amor Va mi Riojana Donosa Al carnaval de Febrero Quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar Le haré de albahaca un lecho a esa flor Recién cortada del huerto No me lo puedes negar No me lo puedes negar No me lo puedes negar Gracias.